¿Te ves a ti mismo como Dios te ve? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ylen Enríquez. Para mí este momento es muy especial compartir un mensaje que edifique tu vida. Emocionate por la forma en que Dios te ve y no como te perciben los demás. Nunca podremos complacer a los demás, pero podemos estar complacidos en la forma en que Dios nos creó. Encarna a la persona que eres hoy en su fuerza y poder para perseverar. Podemos mejorar en áreas en las que nos sentimos vulnerables. Sí, definitivamente podemos mejorar a medida que avanzamos en el camino de nuestra vida. ¿Qué nos dice Dios en la palabra? Vamos al Salmo 139, versículos 13 al 14, nueva versión internacional. Ahora podemos estar listos para pedirle a Dios que nos ayude a ver cómo nos ve a su imagen. La visión que Dios tiene de nosotros es consistentemente afirmada y llena de su gracia. Dios nos ve como sus hijos amados. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento. Un momento de motivación disponible para ti. Ahora si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Hemos sido bendecidos por todos ustedes porque nos envían cada día mensajes maravillosos de cómo esto que estamos haciendo, los segmentos que son mensajes para edificar tu vida, están llegando y están siendo vidas transformadas. Así que no dejes de enviar tu mensaje. Estaremos orando también por ti. Para nosotros es un honor, un privilegio servirte. Gracias y nos vemos muy pronto. Bye bye.